Yo creo que nosotros necesitamos en toda la región más y mejor democracia y en la medida que tengamos una mayor libertad de prensa, libertad de información, estoy seguro que eso fortalece la democracia, fortalece a nuestro pueblo, que en su corazón tiene un sentimiento profundamente democrático. Parece increíble que nosotros todavía en el siglo XXI hablemos de quienes coartan la libertad de información. La libertad de información significa que cada quien pueda pensar por sí mismo. Así visualizo yo lo que es la libertad de prensa. Cada quien tiene el derecho de pensar por sí mismo, de elegir el medio por el cual quiere ser informado, de ver el canal de televisión que quiera ver, de escuchar la radio que quiera escuchar, de leer el periódico que quiera leer. Para mí de eso se trata. Y creo que quienes tenemos responsabilidad de gobierno, el tema de la libertad de expresión, la libertad para informar, significa para nosotros una gran contraloría social, porque la contraloría no es muchas veces el organismo que pide los papeles y hace el control, sino la contraloría que se hace a través del ciudadano, y el ciudadano se expresa a través de unos medios que sean libres. Si no, no hay libertad para las personas. Entonces, cuando Miguel me dijo para firmar, yo le dije, mire, con mucho gusto, yo firmo este compromiso porque además creo en la libertad de expresión, prefiero que hayan muchos medios críticos a que haya un solo medio que tenga una posición, que sea interesada, que muchas veces termina siendo además vender una mentira y no presentar una verdad. A mí me ha tocado durante estos años, gracias a que existen todavía ventanas para poder informar, usted sabe que yo fui sometido a proceso judicial, usted se recuerda que en una oportunidad hablé, yo estuve preso injustamente, fui sometido en cuatro oportunidades a un juicio, y lo que me salvó es la posibilidad de poder informar. Yo luché para que en ese juicio, que es oral, público, pudieran tener acceso a los medios de información. No hubo forma, pero bueno, al salir siempre existe la posibilidad de comunicar. Por eso es que estoy aquí, si no, nunca hubiese estado aquí, porque siempre hay la idea de vender una posición sesgada, algo para hacer daño, no para fortalecer el país que nosotros tenemos y fortalecer a nuestra sociedad, fortalecer a nuestro pueblo. Entonces, bueno, estos son diez puntos, ¿no? Ya no hace falta leerlo. Al final lo que dice es, la lucha por la libertad de expresión y de prensa por cualquier medio, no es tarea de un día, es afán permanente. Se trata de una causa esencial para la democracia y la civilización en nuestro hemisferio. No solo es baluarte y antídoto contra todo abuso de autoridad, es el aliento cívico de una sociedad. Defenderla día a día es honrar a nuestra historia y dominar nuestro destino. Nos comprometemos con estos principios. Usted sabe que hace poco una cárcel venezolana vivió una situación muy difícil, ¿no? Seguro que sí. Si no hubiésemos tenido en el estado que yo gobierno, que es el estado Miranda. Allí tuvimos una situación terrible en una cárcel de nuestro estado. Como viven las cárceles todos los días problemas terribles. Durante los últimos días se creó un ministerio para atender el tema penitenciario. De la fecha que se creó el ministerio, al día de hoy, van prácticamente 200 muertos en las cárceles venezolanas. Si nosotros no hubiésemos tenido allí, en la situación que se presentó en la cárcel del Rodeo, que así se llama, si no hubiésemos tenido información, libertad para informar, yo le aseguro que ahí hubiésemos... Tuvimos una situación terrible de muchas personas que perdieron la vida, pero le aseguro que hubiésemos tenido una masacre. Así que los venezolanos no se trata de defender un medio o defender otro medio. Se trata de defender la posibilidad que tengamos como seres humanos de expresarnos. Y eso no nos lo puede quitar nadie. Ningún gobierno puede tener el poder de quitarnos a nosotros la libertad de pensar por nosotros mismos y poder expresar. Eso es fundamental. Así que yo con mucho compromiso firmo y aspiro que sea el compromiso de todos. Gracias, señor gobernador. Yo solamente quería leer en presencia suya lo que dice el principio número uno de la declaración de Chapultepec. Y ese principio realmente resume todo y no necesita ni un punto ni una coma más. Y dice textualmente, no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades. Es un derecho inalienable del pueblo. Creo que eso es lo que significa democracia, eso es lo que significa libertad. Y ese es el mensaje directo que debe ir a todos aquellos que impiden que el público esté informado. Adelante, señor gobernador. Ahora sigue el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Rados, que se procede a firmar la declaración de Chapultepec que ha sido...